1, 2, 3... Lucharon vida y muerte en singular batalla y muerto es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada? Los ángeles testigos, sudarios y mortajas, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, ahí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Recedora, piágate de la miseria humana y da tus fieles parte en tu victoria santa. Te pide por favor.